hoy vamos a ver cómo desbloquear un Moto E 7i Power cuando después de haber hecho lo del vídeo anterior sigue pidiéndonos en vez de clave el usuario de google si hicimos todo lo del vídeo anterior y en vez de pedirnos la clave 1 2 3 4 que agregamos ahora vamos a ver nos pide correo electrónico en caso de esto vamos a seguir los siguientes pasos vamos a ver la pantalla principal nuevamente y vamos a ir a llamada emergencia información de emergencia dos veces lápiz agregar contacto lupa más o menos los pasos que hacíamos anteriormente pero después vamos a cambiar configuración de idiomas agregar teclado elegimos alguno que tiene mayor tres puntitos ayudas y comentario presiona para ir a las apps y acá vamos a ir primero a configuración no, miento, primero vamos a ir a Chrome abrimos vamos a ir nuevamente a GSM FRP acuérdense que tienen que mirar el otro vídeo si no lo vieron esto es continuación delantera volvemos acá y esta vez bajamos remote aceptamos tardamos minutos en bajar esto sé que es una nueva protección por eso en algunos no está funcionando la versión anterior y acá podemos ver cómo va bajando una vez que baja lo instalamos configuración confiar en esta fuente volvemos para atrás e instalamos listo volvemos para atrás vamos a agarrar este que tiene el dedito que es el QutShot QutMaker lo vamos a aceptar es como chiquito enseguida lo baja abrir instalar nos va a decir ahora que es una versión anterior pero no importa acá está, está hecha por una versión anterior no importa le vamos a aceptar y acá vamos a ir a la configuración configuración tocamos el primero después del título probamos nos va a abrir la configuración vamos primero por las dudas a seguridad a mirar que no esté nada vemos aplicaciones de administración no hay aplicaciones activas está perfecto salimos de acá vamos a ir a aplicaciones y notificaciones ver todas y acá vamos a buscar servicio de golpe inhabilitamos inhabilitar la aplicación y forzar detención aceptamos salimos de acá y nos vamos a ir a cuentas 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 no, te va a salir una vez más dos veces más cuentas agregar cuenta de Google continuar nos aparece ese cartel no importa ahí está y le ponemos una cuenta de Google que sepamos la clave no hace falta ponerle arroba gmail porque lo pone automáticamente damos siguiente y ahora lo voy a pausar para poner la clave una vez que pusimos la clave damos siguiente aceptamos va a tirar ese cartel y como vemos agregó la cuenta salimos de acá vamos nuevamente a aplicaciones y notificaciones vemos todas volvemos a servicios Google Play y lo volvemos a habilitar salimos de acá salimos de acá salimos de acá vamos a seguridad seguridad aplicaciones y administración y están las dos desactivadas activamos las dos y ahora nos vamos al principio vamos a comenzar omitir ya estamos conectados al wifi con anterioridad no copiar ahí nos dice que se agregó la cuenta siguiente siguiente y acá tocamos salir y recibir el recordatorio esta parte puede tardar un poquito salimos de acá salimos de acá salimos de acá salimos de acá esto puede demorar un poquito vamos a pausar para que no se hace tan largo después de un ratito nos aparece esta otra pantalla aceptar y continuar deshabilitamos siguiente deshabilitamos siguiente y ya entramos ahora lo que nos queda es ir a configuración ir a sistemas, opciones avanzadas, opciones de restablecimiento borrar los datos de fábrica, nos va a borrar la cuenta que agregamos y nos va a pedir la clave que pusimos en el video anterior que es 1, 2, 3, 4 así que el que no vio el video anterior tiene que verlo primero siguiente, borrar todos los datos y está restaurando los valores del cuadro vamos a pausar llegamos al inicio comenzamos omitimos configurar sin conexión, continuar siguiente más aceptar omitir 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 aceptar y continuar siguiente deshabilitamos siguiente y ya quedó como de fábrica así que bueno, espero que les sirva si no pudieron con el anterior, en teoría con este deberían y nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse y tocar la campanita para que les aparezcan cuando publico nuevos videos nos vemos nos vemos